Quiero que este año hagamos algo muy especial. Es algo que quiero que hagas conmigo. No te consigues un trabajo ya. Creo que soy capaz de hacer cosas más grandes. Es cosa de que te pongas a trabajar. Yo trabajo, ¿eh? Pues no nos no. Búscate un trabajo, de verdad. No, ¿eh? Perdón, pero no, no lo acepto. Usted ya me había dado un espacio en su museo. Tenemos que dar prioridad cuando nos llega obra de arte. ¿Y lo mío entonces qué es? No, no puedes dejar votado así el proyecto, cabrón. Ya te dije que lo voy a arreglar. ¿Cómo? Diversos grupos se encargaron de señalar a las sustancias psicodélicas como peligrosas drogas de la calle capaces de amenazar el orden social. ¿Estás lista? Uno, dos, tres. Ya me metí uno hace tres horas y estoy como sin nada. No, no me hagas esto, cabrón. Es mi cumpleaños, güey. Cuidado, ¿eh? ¿Policía? Sí, sí. Me voy a seguir esperando. Necesito respuestas. A lo mejor esperabas demasiado de un papelito. A lo mejor esperabas demasiado de un papelito. Estaba con las plantas y hablamos de ti. Cosas buenas. Estaba con las plantas y problemas de ideas que he conseguido, son amistad y dipsos,